Al menos 20 celulares, sustancias sujetas a fiscalización y más objetos prohibidos fueron decomisados por elementos de las Fuerzas Armadas en la cárcel del Inca. ¡Wow! Los militares localizaron esto en una serie de caletas. ¡Wow! Realmente, miremos. Con picos en mano, así empezó una nueva intervención militar en la cárcel del Inca norte de Quito. Los uniformados, de a poco, fueron sacando objetos prohibidos. Estaban escondidos entre las paredes. Celulares. ¿Tres? Cuatro. Los habían acomodado de tal forma para que nadie los encuentre. Y así, siguieron picando la estructura, con martillos buscando caletas bajo los colchones. El resultado, este. 21 dispositivos móviles, relojes, balanzas, cargadores, parlantes y droga entre sustancia blanca y verdosa. No fue lo único. Los PPL tenían en su poder dinero en efectivo, casi 400 dólares. Hasta el momento, estos operativos han permitido incautar una gran cantidad de celulares, cargadores, sustancias sujetas a fiscalización y dinero. Los mismos que han sido puestos, los mismos que han sido entregados a la Policía Nacional para su respectiva judicialización. Y la pregunta que nos hacemos es reiterativa. ¿Cómo ingresan los objetos prohibidos a la cárcel? ¿Cómo es que los reos cuentan con material para enlucir las paredes y que nadie se dé cuenta? ¿Sobre quién recae esta responsabilidad? Una serie de interrogantes que desde el SNAI no han sido contestadas. Informo. Marilyn Jaramillo.